y seguimos con el abierto de wisconsin de este año 2023 en esta ocasión veremos a la duquesa de la fatalidad disputando la semifinal de este abierto de wisconsin contra la mejor jugadora de rusia actualmente quien de las dos pasará la gran final y disputará los 22 mil 500 dólares lo veremos aquí en christina catch versus alison fisher ponte cómodo bueno veamos quién de las dos ganará el break y arrancará rompiendo en esta gran semifinal la bola de alison fisher queda más cerca ella arranca no logra meter ninguna bola en el break la jugadora veterana de 55 años dejando a una de las juveniles actualmente joven promesa del billar pool christina catch rusa de 24 años aquí se quedó cali son fisher tocando la bola 9 o la blanca en la mano de christina catch que va a arrancar metiendo la primera bola en este partido sólo no recordemos el formato de este partido semifinal sería el mejor o la mejor de dos sets o sea cada set se compone de cuatro rounds si christina catch gana el primer set y alison fisher el segundo set estaríamos yendo a un tercer set de desempate pero si alguna de las dos gana consecutivamente los dos sets estaría pasando automáticamente a la final ok 1 a 0 el partido a favor de la jugadora rusa christina catch que si no lo saben es la novia de fedor gorst esta jugadora que en rusia fue campeona de bola 8 bola 9 bola 10 y de pool directo imagínense todo lo que ha ganado en rusia esta jugadora que tiene un gran futuro la mejor hoy por hoy de el país de rusia para estar a favor y el beginning solo con estar en esta semifinal la que pierda este partido estará asegurando 6.500 dólares la que avance la final estará disputando los 22 mil 500 dólares y si llegara a perder en la final el premio de subcampeona serían 13 mil dólares lo cual no está nada mal por jugar villar no de la guanquilla good swing saltamos ahora el round número 5 de este primer set 3 a 1 christina catch se logra adelantar de la jugadora veterana alison fisher quien está en la mesa y tiene muchas oportunidades de poder descontar un round alison fisher siete veces campeona mundial de snooker porque si no lo sabían esta jugadora empezó a jugar snooker antes que pool luego pasó al pool y en pool ha ganado cuatro veces el mundial de bola 9 así que esta veterana tiene con que llegar a la final y ganarla y es que cada que de los y y y y y y y y pero qué pasó aquí a alison fisher se le mete la bola blanca es insólito cuando ya venía limpiando la mesa y le regaló este primer set a cristina catch y vamos ahora al segundo set el primer set lo ganó la señorita de rusia 4 a 1 ahora le queda posición sobre la 3 después de un break metiendo la bola 1 y la bola 2 decide defender detrás de la bola número 5 veremos si alisono la puede ver entra a la mesa la duquesa y 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 Cristina Kach en la actualidad es una de mis jugadoras favoritas junto con Allison Fischer y Chie Jusho que la verdad me parece muy bueno el estilo de juego de Chie Jusho quisiera saber en los comentarios cuál es tu jugadora favorita actualmente Allison Fischer lograría darle vuelta a este segundo set esto está 2 a 1 a favor de la duquesa que se le mete la bola blanca en el break dejando a Cristina Kach en la mesa nuevamente que puede estar empatando este segundo set veremos qué sucede si todo le sale bien ambas dándolo todo por lograr un cupo en la final y disputar esos 22.500 dólares que no caen mal por jugar billar como ya lo dije o sea yo sé que es un deporte donde se necesita mucha puntería mucha astucia pero estás ganando 22.000 dólares por jugar billar el partido se empataría 3 a 3 en este segundo set la que está en la mesa la señorita Cristina Kach que hace una hermosa defensa sobre la bola número 1 detrás de la 7 Allison Fischer salta la bola y vamos a ver cómo le queda a Cristina Kach ese tiro lo puede meter y así lo hace ahora va para la bola número 2 ese tiro sobre la bola número 2 es complicado de hacer le quedó muy cerca al pico de la tronera lateral intentó defender bueno aunque ahí no podría Allison Fischer meterla así que decide más bien defenderla de esta manera se le fue muy larga la bola blanca y la puede meter Cristina Kach Cristina Kach tiene ahora todas las oportunidades de poder ganar este segundo set hacerse con el partido y avanzar a la gran final donde la espera Che Yu pero qué mala suerte le dio muy fuerte a la bola blanca ese ángulo no estuvo y al final Allison Fischer es la que empata el partido nos vamos a un tercer set se pone interesante el partido porque el primer round lo ganó Cristina 4 a 1 el segundo lo ganó Allison 4 a 3 y en números verdes van a poder encontrar los rounds de este tercer set que va a 4 rounds también veremos quién pasa a la final ahí viene Allison Allison Fischer esconde la bola 1 detrás de la bola 10 Cristina le pega toca muy bien la 1 y el tastaz con la bola 7 hace que eso sea una falta pero no estoy muy seguro que sea por eso yo digo que es por eso porque después del contacto de la blanca con la 1 hubo tastaz y no hubo toque de banda de la bola blanca ni de la bola 1 ustedes qué dicen no lo tengo muy claro pero yo creo que la falta fue por eso el lado corto de la 6 para la parte de la junta o la 6 parece que se va a quedar bastante volcán soft Bola número 6 para Allison La manda a la tronera de la esquina Un poquito de efecto de la izquierda Contrario para acomodarse sobre la bola Número 7 Que bien corta los efectos con la banda Y alarga los efectos aquí tipo pink inglés Para acomodarse sobre la 8 La izquierda baja Dos ríos El 9 en el mismo poque Muy bien Solo jugará soft Y jugará el 9 en el lado En el segundo round de este tercer set Allison Fisher lanzaría una hermosa bola 8 a la esquina pero no se quedaría muy bien Sobre la 9 Que gran definición sin cometer falta Y sin nada mete la bola 10 Y esto va 2 a 0 Saltamos ahora al round Número 5 Cristina Kach está en la mesa 3 a 2 el partido a favor De Allison Fisher en este tercer set Veremos que sucede Viene Cristina Kach Bola número 6 Encara la bola número 7 Se la echó Se la echó La tenía ahí de frente Y falló el tiro Sobre la bola número 7 Dejando a Allison Fisher Con una mesa Ahora con solo 3 bolas Para poder avanzar a la final Solo le queda un round Viene Allison Fisher Bola número 8 La duquesa está en la mesa Y quiere conquistar Wisconsin Bola número 9 Está un poco complicada Oh my god Que cerca estuvo eso Casi se le mete la bola blanca Pero lo bueno Que no fue así Y bola 10 ahora Allison Fisher avanza a la final Y la está esperando Che Yu Show Con quien habría perdido La final mundial De bola 9 Este mismo año Que quedó 9 a 0 Será su revancha Veremos que pasa Mañana estaremos subiendo La semifinal masculina Y femenina De este abierto De Wisconsin Así que deja tu like Comparte con un amigo Y nos vemos hasta mañana Buenas noches